Para este viernes la misión Ella es astronauta, ocho niñas de corregimientos y comunas de Barranca Bermeja en compañía de la gestora social de este distrito, Lina Marcela Cristian, están preparadas para cumplir el sueño de conocer la NASA. Esto es una alianza estratégica que hemos tratado de hacer para que las niñas que van a esta maravillosa experiencia al Space Center en Houston vayan con todas las de la ley dotadas, no solamente con su kit viajero, sino que a lo largo de estos meses ellas se han ido preparando, no solamente con la Fundación Sheease donde las han estado preparando para todo lo que ellas van a vivir, una experiencia maravillosa allá en Houston, sino también aquí en Barranca Bermeja con la institución muy reconocida como Praxis que se han venido preparando con todo lo que ellas necesitan para poder tener una experiencia maravillosa pero sobre todo que estén preparadas con su segunda lengua que es el inglés. Solo faltan unas horas y estamos listos para abordar esta maravillosa experiencia que ocho niñas del distrito de Barranca Bermeja van a experimentar en el Space Center de Houston, en Estados Unidos. Estamos felices en esta experiencia maravillosa que definitivamente cambiará las vidas de ellas y de sus comunidades. Esta es una misión que se da gracias al apoyo del distrito, de la Fundación Sheease Ecopetrol y de todos aquellos que hicieron posible que el sueño de estas niñas se hiciera realidad. Estamos súper contentas, es que ya faltan pocos días, ya tienen el tiquete en las manos para partir para Bogotá, o sea la emoción es grandísima saber que ellas van a conocer el Space Center de la NASA, van a mirar muchas cosas, van a aprender demasiado y con tan pocos años van a cumplir y hacer realidad muchísimos de sus sueños. Hola a todos, mi nombre es Liz de Viola de Carrascal, tengo 11 años y vivo en un pueblito muy lejano de Barranca Bermeja. Hoy estoy muy feliz ya que por fin nos dieron nuestras maletas para poder viajar. ¿Quieren saber qué es lo que tengo en mi maleta? En mi maleta tengo chancletas, pijamas y sudadera. Y saben que lo mejor, que esta maleta está llena de muchos sueños, tanto como mis metas. Gracias a todas las personas que nos apoyaron por cumplir este sueño y muchas gracias. Ya podemos despegar. Esta es una experiencia que todas ellas guardarán por siempre en sus corazones.